Música Por la séptima fecha del torneo organizado por la APAVAL, Ferrocarril Oeste recibió a Sportivo Relicó en el gimnasio de la Avenida Perón. En menores femeninos Ferro perdió 12 a 2, en menores masculinos Ferro ganó 14 a 7. En cadetes femeninos se impuso Relicó 11 a 8 y en cadetes masculinos Ferro derrotó a Relicó por 20 a 19. Este triunfo lo repasa el arquero Matías Brunelli, fundamental en los últimos 5 minutos. ¿Cómo fue este triunfo? ¿Muy trabajado? Muy trabajado, sí, muy trabajado por el entrenador, por todo el equipo. Nos esforzamos mucho en la semana y bueno, salió que ganamos al final del partido. ¿Cómo crees que van a ser en el resto del torneo? Bien, con el equipo que tenemos yo me imagino que bien. ¿Por qué festejabas tanto las tapadas? Que fueron, por cierto, muy buenas tapadas. Porque eso es forma de agrandar y que se achiquen, achicar el arco para los jugadores y además me gusta gritar. Se desarrolló el primer torneo local de ajedrez en el Salón del Centro Español. En categorías principiantes, primer lugar para Rocío Vitale y Francisco Morales, segundo Gaspar Márquez, terceros Gian y Yanela Constantino, cuarto Gianlucas Bengochea, Tomás Abi y Agustín Culazo. En categorías intermedios, primer lugar para Valentino Soto Santo, segundo Amed Abram, tercero Emiliano Castoldi, cuarto Mateo Méndez, quinto Román Recia, sexto Ali Díaz, séptimo Ramiro Vásquez. En categorías mayores, primer lugar para Diego Enríquez, segundo Adrián Maya, tercero Mariano Nicosía y cuarto Mauricio Díaz Silva. Gastón Correa venció a Ezequiel Barbaste por 6-4, 2-6 y 6-3 y se adjudicó la segunda fecha del ranking Lauken en Intermedia A. En Intermedia B ya se había consagrado la semana pasada Ademar Cervera. Argentino cayó 61-6 en su visita a Pico Rugby Club por la undécima fecha de la zona 2 del torneo clasificatorio de la Europa en Primera División. En divisiones menores, el decano se midió ante Villegas Rugby, perdió en M14 y en M16 ganó 45-5 y en M18 triunfó 40-8.